Gente que anda con el baby, así que... El Olvidao Cuando más surga una pena, la pena aún más nos rebalsa Pues a veces la vida te ensalza a todo aquel que trajina Le suele poner espinas pa' ver las botas que calza De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el Olvidao en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho ¡Vámonos, Lovito! ¡Vámonos, Lovito! Cuando repartieron, de mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el Olvidao El mismo que un día se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Desde lejos he llegado de la tierra del Mistol Ando y quemado por el sol y curtido por los vientos Yo canto con este acento Santiago, yo soy señor Me gusta el arrope, el chañar Mate, tortilla y el chipaco Y unas cuantas hojas de tabaco con chala para pitar Cuando me quiero yo alegrar Me voy para el lado de las trincheras A bailar unas chacareras debajo de unos chistines Con arpas, bombos y violines Y unas cajas vidaleras Para los que guste mandar De seguro soy servidor Soy buen zapateador y bueno para la taviada Del pago de los tawadas santiagueños Soy señor Una herida soy Buscando el salario Maestro de pie Criando pichones blancos Que madurarán Iluminando mi pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del pia Guamateguizo inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos No quiero de más Quiero lo que es mío Almazón trampeo Voy a torcerle el destino Levántate cagón Que aquí canta un argentino Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Y la patria no se vende Ni la patria no se vende